¡Suscríbete! A seguir luchando contra las pandillas, a seguir siendo un ejemplo para el mundo en el combate a la pandemia, a seguir entregando computadoras a cientos de miles de estudiantes, a seguir construyendo cada vez más obras. Con tus impuestos, podemos ejecutar los proyectos que nuestro país necesita para seguir transformándose. Declara tu renta antes del 2 de mayo. Gobierno de El Salvador. Los parásitos están en todas partes. Dermex Total. Combate varios tipos de parásitos y evita menos tu estómago. Desparasita a toda tu familia dos veces al año con Dermex Total. De Laboratorios López. Una empresa del grupo Procaps. Dodo Fit. Más fuerte que el dolor. Récord AGM. La batería de máximo desempeño de origen alemán. Creada con materiales de última generación. Diseñada para vehículos de sistema Star Store. Encuéntralas en centros de servicios y par de él. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax. Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana. DoloCrim original. FURTE y el nuevo DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana. El masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que le aplique el DoloCrim! Laboratorios Usos. Innovando con excelencia. Llegó Tornado. Procesa todo lo que imaginas sin limitaciones. A una velocidad y potencia impresionante que solo Tornado te puede proporcionar. La revolución comienza por la cocina. Es el más potente y rápido procesador de alimentos que existe en el mercado. Las licuadoras comunes quedaron atrás. El problema es su ineficiente y aparatoso diseño que solo corta lo que se encuentra en la base del recipiente, pero no llega a la parte más alta. Tiene un diseño innovador con cuatro cuchillas de aseo inoxidable ultra afiladas que cortan todo a su paso en instantes. Práctico, revolucionario, útil e imprescindible en tu cocina. Selecciona tu carne sin grasas. Añade un trozo de carne al compartimiento de vidrio de Tornado. Luego, sazona directamente y tritura hasta moler. En segundos, crea la mejor carne molida para tus lasañas, croquetas y albóndigas. Obtén el poderoso Tornado con sus cuatro cuchillas ultra afiladas y su increíble motor. Ahora mismo, llamando el número en pantalla. No te quedes atrás. Nueve de cada diez salvadoreños quisieran comer más saludable, pero no lo consiguen. Y en Arturas queremos ayudarlos a lograrlo. Cuanto más naturales y coloridas sean nuestras comidas, más ricas y nutritivas. El cambio empieza en cada mesa. Y en Arturas cuidamos lo que ponemos en ellas. Porque lo natural es delicioso. Y siempre nos hace bien. Arturas. Naturalizamos comer mejor. Descubre cómo en secretosde cocina.com Busca tu continental en tu tiendita. Dos sobres por los mismos veinticinco centavos. Supercon. Hechos del mediodía. El no se va con vos. Actualizamos ahora información de carácter internacional.